¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Juanes y los invito a ver mi entrevista con Dulce Osuna. Nos vemos. ¡Chao! Pues estamos en Fox, en los estudios de Fox, entrevistando a Juanes porque pues debuta en el cine de Hollywoodense con esta película de animación Ferdinand que tiene un mensaje tan bonito y qué manera tan valiente de decir no a la guerra, ¿eh? Exactamente, sí. Estoy muy contento de estar aquí. Es un proyecto que me tiene con muchísima ilusión. Y bueno, es la primera vez, como tú dices, para mí de estar en este tipo de proyectos estoy súper emocionado sobre todo por el mensaje de la película, ¿no? La animación, cómo está hecha de bien. El hecho de tener mi rol de papá de Nina, que es la que está, digamos, conectada con Ferdinand y además es el dueño de la granja donde están todos los toros. Entonces todo ese drama que se vive ahí, pues la verdad que es muy especial. El mensaje contundente de no juzgar a las personas por su apariencia, de llevar un mensaje de amor en vez de violencia para resolver problemas sin tenerse que pelear, es algo muy especial. Y es lo que realmente está en tu corazón. Y es lo que realmente está en mi corazón, sinceramente, sí. La verdad es que va mucho como con lo que yo siento y pienso. Y bueno, sobre todo que también es ese mundo también del niño que uno tiene ahí, que es como, wow, una película animada, poner la voz, es como un poco divertirse y jugar. Claro. Y al principio fue, digamos, diferente porque cuando grabé la voz la primera vez no tenía las imágenes, o sea que todo era imaginación. O sea, Carlos, el director, me contaba la situación y después repasábamos las líneas y era todo imaginándote lo que estaba pasando, pero no veías nada. Después, como ocho meses más tarde, pues volví a grabar las voces y ya estaba viendo las escenas. Y era como, wow, no puedo creer esto, cómo han hecho todo esto tan maravilloso. Entonces, nada, muy feliz. No tuviste que, bueno, la película está ambientada en España. ¿Tuviste que ponerle el acento así español? No, para nada. Me dijo el director que la idea era que fuera yo, o sea, que fuera mi voz natural. Entonces hablo con un inglés más o menos marcado, pues como latino, pero nada, con acento normal. Y tu personaje se llama Juan. Se llama Juan también, sí. Si tuvieras que resumir tu vida como lo hacen en una película, como en el Plot Summary, ¿cómo resumirías tu vida hasta llegar a este momento? Bueno, está difícil, pero yo creo que comenzaría con un chico muy joven, con muchísimas ganas de soñar y de conquistar el mundo y sin límites para ser libre. Ese sería como el argumento, digamos, de la historia. Y después el drama, el drama, la comedia, la ficción y todo lo que le puede pasar a un personaje en búsqueda de sus sueños, porque no es fácil. La vida te pone muchos obstáculos, pero también te premia cuando realmente te esfuerzas y sigues tu corazón. Entonces sería como eso, yo creo que yo. ¿En qué te identificas con Ferdinand? Porque Ferdinand, él nació para ser toro y pelear como toro, pero él no quería pelear. Él no le nacía eso. Exactamente, yo pienso que uno tiene que seguir su corazón y seguir, digamos, esa voz interior que te dice lo que tú realmente quieres ser. No sentirte avergonzado de lo que eres, sino por el contrario, sentirte pleno y orgulloso de lo que eres. No importa lo que la gente piense de ti o no. Ser ese amor propio es algo que tiene que ver mucho con Ferdinand también. Yo soy un toro grande, pero tengo un corazón grande. Eso no significa que ir a pelear porque sea gigante. ¿Entiendes? Tú cuando eras niño, desde niño querías ser cantante. Sí. ¿Te apoyaron tus papás o tenías que seguir alguna línea? No sé, tus papás quieren que fueras doctor o... Bueno, digamos que la música sí estaba en mi familia desde muy pequeño. Digamos, desde los 6, 7, 8 años empecé a tocar la guitarra. Al principio, mi papá y mi mamá y mis hermanos me apoyaron mucho en la música. Después, en la adolescencia, pues yo empecé tocando metal, rock pesado. Entonces, tenía el cabello largo. Entonces, ellos empezaron a preocuparse. No, mira, pero tienes que estudiar. Era como todo ese temor de mis papás. Hablo de 1986, 89, años 90. Cuando ser músico en Colombia no era algo, digamos, muy atractivo. Pero me apoyaron al final porque yo les demostré con disciplina que es lo que yo quería realmente hacer esto. Sin embargo, fui a la universidad y estudié diseño industrial y me gradué porque mi papá me decía siempre, tú tienes que hacer lo que sea, pero tienes que estudiar. Y mi mamá me decía lo mismo. Entonces, yo como que me quedé con eso en la cabeza. Y la verdad es que lo agradezco mucho porque la oportunidad de haber pasado por la universidad y por el colegio y haberme relacionado con la gente, es lo mejor que me ha pasado. En esta película también puedes estar en uno de tus temas, pero estás cantando en inglés. Entonces, platícame eso porque la gente cuando se termine la película, ¿qué vence? Porque van a escuchar a Juanes. Pues bueno, muy emocionado también por tener una oportunidad de tener una canción en la película llamada Ley de Jeromí. Es una canción que es en Spanglish y que tiene un mensaje también contundente de contar con, de darle el apoyo a otra persona que lo necesita en su momento más difícil o en la alegría. Y también de que tú puedas contar con alguien en quien recostarte, ¿me entiendes? Cuando tienes problemas, la importancia de la amistad, que es algo como tan fundamental en nuestras vidas. Entonces, pues esa canción está ahí y bueno, creo que vive perfectamente en el mundo de Pérdina. ¿Tienes planes de hacer mamá? Ya has hecho canciones en inglés. ¿Cuándo te lanzas así de completo? ¿Te gustaría o no? No, realmente no, ¿me entiendes? O sea, creo que para mí cantar en inglés es como algo que es como una oportunidad bonita de hacer un par de proyectos independientes por ahí. De vez en cuando hacer algo así como en Spanglish. También hice otra canción con Puber, que es un compositor de acá. Pero para mí cantar en español sigue siendo algo que es prioridad. Y lo seguiría haciendo toda mi vida. Más sin embargo, pues eventualmente haría una que otra canción. Pero sacar un álbum todo en inglés creo que hoy en día no es tan necesario. Porque la música latina, la cultura nuestra, cada vez está más, digamos, pareja con el resto del universo. Y yo creo que eso hay que aprovecharlo también. ¿Cómo fue tu niñez y qué aprendiste en tu niñez que ahora le enseñes a tus niños? Porque esta película no solamente tiene el mensaje de decir no a la guerra pacíficamente, pero también de no el maltrato a los animales y también no bullying, no el bullying. Claro, bueno, mira que una de las cosas importantes, por ejemplo, es que yo como padre de familia me conecto mucho con el personaje por eso. Porque él también está en ese proceso de educar a Nina, que es su hija, que está conectada con Ferdinand emocionalmente. Y yo creo que mucho de lo que aprendí en mi casa del cariño de la familia, de los hermanos, es lo que hoy en día le pasa a mis hijos. Ese amor propio, ¿me entiendes? De aceptarte como eres y no preocuparte por no darle gusto a la gente, ¿me entiendes? Tú eres como eres y eso es lo más importante y la gente te aceptará o no. Pero en la manera en la que uno se quiera es fundamental para poderle dar amor a las personas. ¿Te sientes complacido con lo que has hecho? Yo me siento... ¿Sientes que ya lograste lo que querías? ¿Hay algo más que te falta? No, yo me siento demasiado agradecido con lo que me ha pasado en la vida, pero yo en el sueño más ambicioso nunca pensé que esto iba a llegar, a pasar. Entonces me siento como wow, impresionantemente agradecido, pero también al mismo tiempo demasiado entusiasmado para seguir. No quiero sentarme ya como quien dice ya terminó, estoy en la mitad de mi vida. O sea, creo que lo mejor está por venir, lo digo en serio. Es como que quiero seguir haciendo cosas que me motiven y diferentes y cada vez poner la barra más alta en todos los aspectos. ¿Quizás actuar en tu propia película te gustaría? ¿Por qué no? Algún día, quién sabe, si tengo la oportunidad me gustaría intentarlo. Porque siempre me ha llamado la atención. Yo tengo grabaciones de mi familia de cuando yo tenía 6, 7 años que mi hermano grababa y yo era supuestamente, estaba actuando. Siempre ha sido una cosa que he tenido toda mi vida. Lo que pasa es que la música realmente es lo que me mueve el alma mucho, ¿me entiendes? Me gusta mucho estar en un escenario. Pues mira, a lo mejor después de este debut te da la llamadita o algún director, no sé. ¿Quién sabe? Puede. Dile a tus fans por qué estás nominado a los Grammys. Invítalos a que estén pendientes de ti, de tu música, de tus conciertos como en LaFont. Claro. Invítanos. Pues mira, la entrada va a ser un año muy especial porque comenzamos con pie derecho. El álbum de Mis Planes Son a Marte está nominado para Mejor Álbum Latino en los Grammys Americanos y ya la nominación es un regalo muy inmenso. Y después comenzamos la gira por Estados Unidos y Canadá como en LaFerte. Y aquí su servidor y vamos a romperla por todos lados. Estamos muy emocionados, así que todo el mundo muy pendiente. Muchas gracias. A ti y a ti. Gracias. 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 Gracias.